El día de hoy estamos haciendo la actividad de reforestación y limpieza en la comunidad Chivalito II. YoCycleWeed representa un compromiso con el medio ambiente por parte de YoCycle y de Holcine Operaciones. Creo que es la forma en la que nosotros contribuimos a cuidar nuestro medio ambiente, nuestro planeta y los recursos naturales. Muchos participantes de la empresa, tanto de YoCycle como Holcine Operaciones, de la comunidad, estamos trabajando para reforestar y evitar que el suelo se erosione. Hola, soy Sven Richard, director de YoCycle a nivel Latinoamérica. Cada año en el YoCycle Week estamos recordando los servicios y soluciones que tiene YoCycle para el medio ambiente. Aquí, con un voluntariado, estamos dejando un impacto positivo para el medio ambiente y nuestras comunidades alrededor. El compromiso es ayudar para que el medio ambiente se conserve, se preserve. Y iniciativas como esta fomentan el cómo las personas también podemos contribuir a ello. Para mí, plantar un árbol es vida, es dejar descendencia, es trascender, es crear un espacio para futuras generaciones. Es muy importante que las personas hagamos conciencia de cómo podemos contribuir precisamente en mejorar nuestro ecosistema, en mejorar el medio ambiente. Para mí es muy gratificante porque al final nuestro entorno, las comunidades, nos dan mucho y es nuestra chance de dar algo de regreso y realmente dejar algo positivo aquí para el medio ambiente y los árboles que van a plantar aquí realmente van a ayudar al medio ambiente captando CO2 y mejorando aquí el clima de nuestro planeta. Yo invito a todos que tengamos acciones, por muy pequeñas que consideren que sean, todos tengamos acciones y pongamos nuestro granito de arena para preservar el mayor tiempo posible nuestro planeta en condiciones adecuadas para que todos lo podamos vivir. Cualquier acción suma y yo les invito a sumar siempre a nuestro planeta. YoCycle siempre comprometido con el medio ambiente. Con esta actividad Holcim demuestra que construimos progreso para las personas y el planeta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!